hola hola a todos amigos como están tengan ustedes muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches depende en qué horario estén viendo este vídeo aquí estamos nuevamente con un reporte semanal ya entrando en el mes de agosto bueno este reporte que corresponde a la semana pasada hoy estamos a jueves 6 de agosto en la semana pasada comprendimos desde el lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto y vamos a ver que tuvimos muchas señales ya que como ustedes saben desde el mes pasado tenemos un bot que también nos da señales 24 7 las señales todos los días las 24 horas del día y señales muy buenas que les voy a mostrar no solamente en numeritos y sino también capturas de las mismas que bueno nosotros operamos y también nuestros miembros premios nos nos aportan agradeciéndonos por este servicio bien si está viendo por primera vez estamos tratando con las plataformas de bitmex cuan fury y minas futuros necesitamos apalancamiento para tener estos resultados por lo cual esas son las plataformas ideales para trabajar si no tienes una plataforma que tenga apalancamiento no te van a servir estas señales bien aquí vas a ver el activo en el cual se tradió el precio de compra el máximo que llegó los porcentajes de ganancia si estuvo en pérdida lo marcamos aquí si estuvo en ganancia lo marcamos aquí se ha abierto cerrado hacer que es todo cerrado por son señales scalping e intradía se pueden cumplir en minutos en horas algunas horas pero por lo general se cumplen muy rápidamente aquí el target el máximo que llegó si está pendiente si o no vamos a ver que todo está no y el apalancamiento ya sea x 20 x 20 combinado con cross señales del bot y bueno señales cross que doy yo y señales de el bot bien voy a comenzar damos acciones que también se pueden si tenés un broker donde donde puedes operar con acciones y sino también en quan fury se pueden operar estas señales las demás todas se operan en bitmex y envían futuros bien vamos a comenzar entonces desde el día lunes arrancamos con netflix 54 por ciento beat con cash nos tocó un stop loss de menos 50 por ciento éter y un que también la compartimos en el canal free nos dio un porcentaje de 84 por ciento en x 20 y 213 en crámos fue realmente muy buena miren señales del bot 236 por ciento esto fue un cross ltc 164 por ciento dash 48 por ciento quantum 95 por ciento a 40 por ciento y otra 98 por ciento miren esta señal de btc que dio el bot desde los 10 8 30 el precio se fue hasta 11 380 510 por ciento fue cuando el precio se fue estaba muy lindo y yo también dio otra señal cross también muy similar con 29 por ciento de profit pero está yo le había dado a la baja un total de lo ganado menos lo perdido de este día fue de 1437 por ciento en un solo día ahora con las señales del bot tenemos muchísimas más señales más para ganar y les quiero mostrar un poco lo que pasó y lo que lo que pudimos ganar con algunas de estas señales y tengo algunas capturas que es que son desde ese día lunes a ver si la puedo abrir aquí en aquí por ejemplo la señal uno de los muchachos ganó 27 dólares con la señal de ADA aquí a la señal de Ethereum 135 por ciento 111 por ciento a Ethereum 72 dólares ganados con Enquanfury con Ethereum miren acá esto fue de ese día 360 dólares en un solo día con BitMEX 750 ganados con una sola señal en de Ethereum espectacular 650 ganados en un solo día con BitMEX estos son capturas de de nuestros miembros premium de diferentes miembros esta esta la operé yo miren ustedes operé el BTC cuando se disparó hacia arriba que le gané bastante y entre las dos entre BTC y Ethereum 950 dólares con solo dos señales fue espectacular ese día lunes bueno aquí algunas señales de de Juanfury con el Icon 18 dólares Dash 24 dólares Ethereum 51 dólares 21 dólares con IOTA miren esta Omisego 207 por ciento 27 con dólares con Quantum 30 dólares con BTC esta fue la que yo operé desde abajo 1205 por ciento fue realmente la que le saqué más de 800 dólares de ganancia a la señal a esa señal al alza 31 dólares 758 por ciento esta señal operó pero el bot la dio el bot perdón al alza fue cuando yo les mostré 236 por ciento 29 por ciento 128 por ciento con XTZ bueno realmente son señales que dan 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 y dan buenos resultados bien pasamos al día martes muchas señales que también compartimos en el canal free XBT ganado 44 por ciento con X20 230 por ciento en cross Ethereum múltiple plataforma 37 con X20 92 en cross ONT 28 por ciento OMG Omisego 16 por ciento señales del bot Link 40 por ciento ADA 134 por ciento IOS 100 por ciento LTC 105 por ciento XBT ganado con recompra más dos Tate Profit 32 por ciento con X20 160 con cross short Ethereum que también fue short 52 por ciento con X20 Y 132 con cross short Señales cross Ethereum Cross short 55 por ciento Y Ethereum cross buy 20 por ciento Para un total Del 1112 por ciento Con las señales del día martes Vamos a ver un poco Lo ganado con la señal de amarte Miren con la señal de ADA Uno de los muchachos 311 Esto fue Una chica que es la que Que está en nuestro En nuestro grupo 311 dólares Con la señal de ADA Aquí vamos a ver 35 por ciento Con Perdón 35 dólares Con ETHERIUM VIRAN FUTUROS 870 dólares Ganados con la señal de ETHERIUM Miren esto fue El día martes En BITMEX 370 dólares Ganados En un día 30 por ciento Con LINK 51 dólares Con LICON ONT 14 por ciento 50 por ciento En BTC Miren acá En BTC 165 dólares Ganados Bueno les podría mostrar Muchísimas capturas Esto lo voy a hacer una vez Solamente Para que vean Que no es solamente Yo pongo numeritos Si no está comprobado 193 por ciento Con BTC 205 por ciento Con BITCOIN 95 por ciento Con BITCOIN También a la baja 99 dólares Ganados con BITCOIN 65 por ciento En BITCOIN A la baja Y así muchachos Cada día Seguimos Pasamos al día Miércoles Señal de BABA 30 por ciento Una acción Con Fury O algún broker Que tenga acciones XLM 56 por ciento BAT 43 por ciento Señales del bot LINK 40 por ciento Quantum 46 por ciento IOTA 110 por ciento Señal del bot Cross Buy 115 por ciento De BTC Señal del bot Cross Ethereum YOR 122 por ciento XTZ Señal que di yo Miren 508 por ciento Fue excelentísima Esta señal Ethereum También la compartimos En el canal Free 50 por ciento Con X20 Cross Esta fue T Cross Buy Apple Miren 230 por ciento Una acción Muchas señales Estamos dando Cada vez más señales Y el precio Siempre lo mantenemos Igual Incluso Lo hemos bajado 1350 por ciento Con las señales Del día miércoles Vamos a ver un poco Capturas BAT 42 por ciento 38 por ciento Con Ethereum 54 por ciento Con Esta fue Ethereum Ethereum también 104 por ciento Miren aquí Ganancia Con Binance Una sola señal 126 dólares Binance Futuros 400 ganados En BitMEX Ese día Señal del bot Iota 85 por ciento Señal del bot Link 27 por ciento Quantum 13 por ciento Estos son capturas Que nos otorgan Nuestros miembros Agradeciéndonos Por este servicio 33 por ciento Con BTC 105 por ciento Con BTC 169 dólares Ganados En Quad Fury Con BTC Aquí en un broker 11 dólares Ganados 94 por ciento En XLM Esa señal Que luego se disparó A 500 y pico Por ciento 19 dólares XTZ 31 por ciento Y así Muchachos Muchas 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 ganancias Pasamos día Jueves Cross De BTC 180 por ciento Cross al alza Ethereum 132 por ciento En X20 Y 330 En Cross Más 6 take profit Atom 60 por ciento Señal del bot Ethereum Cross Short 113 por ciento Quantum 62 por ciento Señal del bot ONT 20 por ciento Para un total Del 765 por ciento Con las señales Del día jueves Aquí nuevamente Un poco de capturas Esta miren Con la señal De Apple Uno de los muchachos Ganó 103 dólares Esta señal Había sido Del miércoles Aquí tenemos Atom 30 por ciento 439 por ciento Con Atom Fue tremenda Aquí 139 dólares Con Ethereum 44 dólares Con Ethereum 61 dólares Con Ethereum Perdón 61 por ciento 39 por ciento Con Ethereum 560 dólares Ganados En un solo día En ese día En este día jueves Con Bitmex 13 por ciento Con Quantum Bueno y ahí podemos Ir viendo Miren 105 dólares Ganados Con Bitcoin Muchas muchas ganancias Pasamos al día viernes TRX 82 por ciento ONT 16 por ciento Señal del bot Cross Cross Buy De BTC 60 por ciento Del bot IOTA 40 por ciento ONT 155 por ciento Y señal Cross Que dicho De Ethereum Buy 205 por ciento Para un Total Del 558 por ciento Con las señales Del día viernes Vemos un poco de captura Del día viernes Ethereum 43 por ciento 220 dólares En un día Con Binance Futuros 400 dólares Ganados Ese día En Bitmex 300 dólares Ganados En Bitmex 340 dólares Ganados En Bitmex Todos los días Se gana IOTA 19 por ciento ONT 161 por ciento Excelente TRX 62 por ciento 58 por ciento Con BTC Y así Y así Y así Ganancias Y ganancias Pasamos al día sábado Ahora no se descansa Porque el bot Opera todos los días Recuerden Todo esto es señales Del bot Ethereum Cross 427 por ciento ADA 70 por ciento Ethereum De BTC Perdón Cross De BTC Buy 290 por ciento XRP 365 por ciento Dash 150 por ciento IOTA 97 por ciento Miren señales del bot 1400 por ciento El día sábado Y podemos ver Algunas de las capturas Miren aquí 425 dólares Esta señal la dio El bot Ganado con ADA Aquí tenemos 53 dólares Con Dash 82 dólares Con Dash 106 dólares Con Ethereum 25 dólares Con Ethereum Aquí con ADA 101 dólares IOTA 10 dólares Y así muchachos Esto nos comparten Agradeciéndonos Miren 88 dólares Con Ripple Todo esto Lo opera Las señales Las da el bot Y los miembros Le están ganando Esas señales Y bueno Finalizamos el domingo Con un cross Short 240 por ciento BAT 40 por ciento Cross que dio El bot Ethereum 83 por ciento Quantum 32 por ciento Neo 40 por ciento Dash 22 por ciento Y el último cross Que da el bot BTC 80 por ciento Para un total Del 537 Con las señales Del día domingo Vamos a ver Algunas capturas Pero vemos aquí Va 31 por ciento Dash 27 Ethereum 73 25 dólares Ganados con Ethereum 53 por ciento Con Ethereum 126 ganados Con Ethereum Y BTC En Binance Futuros Esto es todo Del domingo Miren 640 dólares Ganados Con una sola señal Que fue la de BTC Aquí 265 dólares Ganados En BitMEX Ese día 460 dólares Ganados El domingo 15 por ciento Con Neo 15 por ciento Con Quantum 34 con BTC 72 con BTC 130 por ciento Con BTC Aquí ganado 14 dólares En un broker Esto fue con BTC Y así muchachos 148 por ciento 182 por ciento Realmente ganancias Extraordinarias Y vamos a ver entonces Totales de señales Que se dieron En la semana pasada Entre las mías Y las que da el bot Son muchas más ¿Verdad? Aquí tenemos 59 Computadas Que Este Las operamos ¿Verdad? Porque el bot Da muchas más Porcentaje De ganancia Tenemos 6432 6432 Pérdida Un stop loss Solamente De menos 50 por ciento Y aquí Ganancia De profit Master profit Más recompras Incluidos Los cross Que suma Mucho más Tenemos Tenemos un total De 7158 Por ciento Con las señales De la semana pasada Ahora se incrementa Mucho más Con las señales Que da nuestro bot Este bot Cabe aclarar Que no opera Automático Las señales Las tenemos que operar Manualmente Pero dan muchas señales Y muy buenas Que Obviamente Yo no puedo estar Las 24 horas Operando Y por eso Programamos Este bot Para que les dé Señales Con una configuración Muy acertada Que tenemos El bot Da señales Tanto cross Como señales De X20 Y con muy Buenos resultados Bueno chicos Este video Es para mostrarles El reporte De la semana pasada Y si te interesa Ser miembro VIP Y tener todas Estas señales Nuestras señales Comunes Nuestras señales Cross Más todo Lo que da el bot Por un Precio Accesible No subimos El precio Por ahora No se cobra Aparte El bot No se cobran Aparte Las señales Cross Tenés todo 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 Este servicio Por un Bajo Precio Tanto mensual Como de Único pago Así que Dale Porque a medida Que va entrando Gente Esto se va A terminar Y se va a empezar A cobrar Aparte Este bot Me contactas Ahora mismo Me buscas Por telegram Arroba AIS Roldán Allí te voy a estar Dando la información Que me solicites Y te voy a estar Dando obviamente La bienvenida A este Servicio Un fuerte abrazo A todos Espero este video Les haya gustado Nos vemos prontito En un próximo video Chau 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 chau